El verano de hasta mañana es lunes, se enorgullece en presentar el primer campeonato internacional de voleibol. ¡Conductores contra actores! ¡Eso! Y porque nosotros somos conductores de primer nivel, les vamos a ganar, señores. ¿No es ustedes? ¿Están contentas? Estamos listos. Y se unió con nosotros el pájaro metiche Carlos Marme, que nos va a ayudar aquí a ganar. Ayudar, ayudar y a ganar. Y obviamente, actores, están despistados. Muerte, muerte total a ellos. Oye, ¿no va a haber ningún tipo de... ¿Cómo se llama? De castigo. De represalia. No, de represalia el que pierda, ¿no? Porque digo, al final de cuentas... Aquí únicamente se está jugando el honor, señores. El honor de los conductores o el honor de los actores. ¡Qué fuerte! Ese nunca hemos tenido. Da más miedo todavía. Voy a jugar chueco, ¿eh? Los voy a apoyar porque actores allá están... Eso, Caro. No, Caro, no, Caro. Tú eres de acá, tú eres de hasta mañana es lunes y el día de hoy les vamos a ganar. No, pero este torneo es en forma, ¿eh? Tenemos un árbitro. Tenemos un árbitro. Y qué árbitro, señores. ¡Ay, Dios mío! La señorita de la isla nos va a calificar. Dios mío. Vamos a 10 puntos, señores. Venga. Comprada. Vamos, conductores. ¡Conductores! ¡Vámonos! ¡Listos, vamos! ¡Actores! Actores contra conductores. ¿Quién creen que gane? Yo digo que los actores. Yo no voy a actores. ¿Quién sabe por qué? Se ven un poco mejor preparados. Y aparte, bueno, tienen a Norman, a Joe, que es tremendo atleta. ¡Vamos! Un punto para conductores. Un punto para conductores. Segundo saque. Bien, muy bien. ¡Fuera! ¿Qué pasó, equipo? ¡Fuera, fuera! La que sigue está buena. ¿Qué está pasando, actores? Por favor. ¡Es el aire! ¡Es el aire! Esto se está convirtiendo en un Brasil contra el Salvador. Es por el aire, es por el aire. ¡No! Creo que cambio de actores, cambio de equipo estos actores. ¡Cambio de equipo! ¡Velemos, velemos! ¡Por fin! ¡4-1! ¡4-1 y era hora! Ok, dicen que se va a emparejar. ¡Eso es el cambio! Ahora sí, punto para los actores. Se toca saque de los actores. Román, con su tremendo poder. Caro Miranda ha sido una regresada impresionante. ¡Eloquidia! Ok. Se acomoda Román. Se acomoda el saque poderoso. Contra ataca. ¡Venga, venga! ¡No! ¿Qué pasó, Caro? ¡4-4! ¿Ya los empataron? En un minuto los empataron. ¿Qué está pasando? Ok. Venga. ¡5-4! ¡Favor, actores! ¡5-4! ¡Vamos, Caro! ¡Bien! Trabajo de equipo de los conductores. ¡Eso es trabajo en equipo! ¿Eh? Sí, es cambio. ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Hasta ahora van empatados! ¡5-5! ¡Bien! ¡Ay! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Trabajo de reflejos! ¡6-5! ¡A favor, conductores! ¡6-5! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, Joe! ¡Ay! ¡Si pasó, no! ¡Si pasó! ¡Bueno, entonces van ganando los actores, no! ¿No? Punto para conductores. Empate, 7-7. 8-7. Fuera. Un poquito afuera. ¡Supér Gaby! ¡Supér Gaby! ¡Supér Gaby! Les queda un punto para ganar. Un punto para ganar. Necesitamos una nueva regla. Cada que alguien patea el balón de boli, como si fuera fútbol, les quitan un punto porque ya es una constancia. A ver, yo nada más quiero decir una cosa. Este es el árbitro competente y el jurado. ¿Estamos jugando boli-bol de playa o estamos jugando fútbol de playa? Pues alas, no. Ay, boli-bol. Pero parece que... Mira, hasta la otra playa por la pelota. A ver, tenemos... Yo digo que todo se vale. Árbitro, quiero repetición de la caída de la jugadora Gabriel. Punto gana. Punto gana. Se va a poner bueno. Pónganse todos. Vamos, equipo. Punto gana. No, no, no. A ver. Estaba adentro. Bueno, otra vez. Va la buena, otra vez. Punto gana, esto es la buena. Pónganse todos pilas. Punto gana. Vamos, vamos. Vamos, actores. Vamos, equipo. ¡Ganano! Yo le iba a los conductores. Desde el principio. Desde el principio yo le iba a los conductores. Yo creo que abrazo igual a la comisión de actores. Un abrazo grupal a la árbitra. Cuanto amor, cuanto amor. Me quiero esos árbitros, te queremos. Sí, está muy bien. Chau.